Música Estamos en Puyuhapi y vamos a salir hoy y estamos en Pana el furgón no quiere partir el mecánico ahí Max está viendo la situación Puyuhapi no quiere que nos vayamos después de ese inconveniente aprovechamos el día para ordenar y limpiar la casa una vez que Max pudo hacer partir el furgón también aprovechó para cambiar algunas ampolletas quemadas finalmente nos quedamos un día más en Puyuhapi porque se nos hizo tarde para irnos a Chaitén pasamos la tarde compartiendo con Don Rogelio con él comenzamos a preparar un delicioso pie de limón y pan amasado nosotros vamos a reunirlo usted va a estar ahí prendido ¿qué tengo que hacer? si nos estamos abrigando aquí estamos en la Patagonia y con el chamamé de fondo y con el chamamé de fondo ¿no trae empacada la lenga? igual trae pero muy bien es muy cara es más cara la lenga ya entrada la tarde fuimos a ver cómo los vecinos se reunían a jugar rayuela sin embargo no nos quedamos mucho tiempo porque esa noche hizo mucho frío al irnos a acostar el hielo ya se había apoderado de todo el furgón es la escarcha son las 11 de la noche y ya está todo lleno de escarcha todo esto es al día siguiente viajamos desde Puyo Huapi hasta Chaitén un recorrido de aproximadamente 200 kilómetros como saben nuestro ritmo de viaje es pausado ya que disfrutamos de viajar en nuestra casa rodante y qué mejor plan que recorrer la carretera austral escuchando buena música que me vuelve a dominar y me alejar de ti es que me fue muerto para sentirlo sin ti tu recuerdo ya es cualquier momento vivir como un perdedor en ti a posar de vos y lo que se trata a ti lo que se trata como dice te quiero decir frente de tus ojos como te extraño cuando fue tan solo A veces yo pedí que te alejaras de mi Pero era tan solo un poco Quiero decirte que lo siento Soy el culpable de tus sentimientos De esos que no me dejan respirar Ahora que en cuantos años vení Después de disfrutar de un buen canto Y viajar por un par de horas Llegamos a Puerto Cárdenas Un lugar situado a orillas del lago Yelcho Aquí nos encontramos con el hermoso puente Río Yelcho El puente Yelcho tiene aproximadamente 150 metros de longitud Y 50 metros de altura Está construido de hormigón armado Y se sostiene mediante tiras de acero Fue el primer puente de este tipo construido en Chile La construcción del puente comenzó a mediados de 1989 Y se completó a finales de 1990 Con el objetivo de conectar esta zona del país Por la tarde regresamos a la ciudad de Chaitén Al día siguiente salimos a recorrer un poco de su costanera Para mostrarles una pincelada de esta encantadora ciudad Antes de continuar nuestro viaje de regreso hacia Ornopirem Como ustedes saben Para hacer el traslado desde Ornopirem a Chaitén o viceversa Debemos navegar en un transbordador El viaje tiene una duración aproximada de 5 horas Y el zarpe se realiza en Caleta González Acaba de llegar la barcaza Sumarco Nosotros somos los primeros, bueno los segundos Porque aquí la prioridad Es de los buses traslado de pasajeros Ahí tienen convenio Y allá estamos Esperando Y allá estamos Estamos llegando a Ornopirén ¿Qué significa eso? Se está acabando el viaje Pero se está acabando el viaje Por la carretera Claro Allá está Ornopirén Ya está Ornopirén El volcán ¡Qué hermoso! Buenas tardes Después de un viaje de 5 horas Desde Caleta Gonzalo Hemos llegado a Ornopirén Aquí nos encontramos Con una grata sorpresa La comuna de Guaylaüe Acaba de instalar Las nuevas letras En la ciudad de Ornopirén Y nosotros somos testigos Del encendido Y pronta inauguración ¿Qué? ¿Están inaugurando las letras? Sí, el otro día estábamos en Coyhaique Y salió la información De que pusieron letras Nuevas letras en Ornopirén Ahora están prendiendo las luces Se ven muy muy bonitas ¿Son letras nuevas? Estamos en la prendida oficial de luces De Ornopirén Claro Ahí están los técnicos trabajando Y nosotros aquí sapeando Por supuesto Escuchando a Ana Gabriel Uy, está en meta Uy, allá en esa cabaña Ahí prendieron Oh, pero prendieron Cuatro focos La mitad Falta la otra mitad Vamos, que se puede Ya no más para prender Bueno Estas son las nueve letras De Ornopirén ¿Qué pasó que está llegando tanta gente? Estamos en la inauguración oficial De las letras Ya no más va a bajar la alcaldesa Ay, no, no, ¿cómo se llama la alcaldesa? Cristina ¿Cristina? Sí, Cristina ¿Alcaldesa Cristina? Ya no más llega Así fue como el municipio Llevó a cabo un pequeño acto Y corte de cinta Para celebrar la inauguración De estas nuevas letras de Ornopirén De ahora en adelante Se convierte en uno más De los muchos atractivos Que tiene esta ciudad Conocida por ser La puerta de entrada A la Patagonia chilena Gracias, Cristina A la Patagonia Gracias, Cristina Gracias, Cristina Gracias, Cristina Invitamos a todos los espectadores de este último capítulo a visitar la encantadora ciudad de Ornopirén. Además, no pueden perderse la oportunidad de recorrer la carretera austral, una de las rutas más hermosas del mundo y tenemos el privilegio de tenerla en nuestro país. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal para seguir compartiendo los diversos destinos de Chile. Apóyennos suscribiéndose en arroba Rueda por Chile. Viajamos desde Ornopirén a Caleta Puelche para dejar definitivamente la carretera austral. Esta vez tomamos la ruta costera para descubrir nuevos lugares. Aquí te compartimos una parte de la ruta V875 cuyo principal atractivo es el seno de Reloncabí y el Océano Pacífico. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Alazado? No. Nos estamos despidiendo a la carretera austral, ¿cierto? Es nuestra última parada. Estamos aquí en Contado. Y para despedirnos estamos... Pia está haciendo una pizza. Yo estoy lavando. Estamos lavando la ropita interior porque tenemos ropa prohibida, entonces no podemos mandarlo a la lavandería. Sí, imposible. Mis zungas, mis cosas no las puedo mandar. No cualquiera las puede. Oye, ¿estamos haciendo una pizza entonces? Oye, compramos queso Chilolac. Buenísimo también. ¡Oh, qué rico el queso! No, la marca Chilolac, un 7. Genial, ¿no? Genial. Vamos a hacer una pizza con ese queso. Bueno, Pia lo estoy haciendo en realidad, no yo. La pizza, ¿el queso va arriba o abajo? Nosotros lo ponemos arriba para que se derrase. Arriba. Y después arriba salame, ¿cierto? No, pero era al revés. ¿Cómo? Era al revés. No, si está bien para que el queso se derrita. Ah, pero le voy a echar más carne. No. ¿Segura? Sí. Bueno, pero estamos finalizando la carretera austral, nuestra última parada. Mes y medio casi, ¿cierto? Sí. De viaje, así es que es nuestra última parada esta. No nos queremos ir, pero debemos. Queda mucho Chile por recorrer. No nos queremos ir, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que seguir haciendo esto. Rodando por Chile. Rueda por Chile, ¿ven? ¿Cómo quedó la pizza? Yummy, deliciosa. Yummy, deliciosa. Vamos a comer ahora. Deli, deli. A ver si... Tremenda, tiene muchos ingredientes. Qué grueso. Sí. viajando por la carretera así es que ojalá les haya gustado todos los vídeos todas las imágenes que pudimos rescatar las vivencias los amigos que hicimos y todo lo demás tuvo increíble el viaje increíble como tú dices aparte del paisaje que es hermoso acá la gente conocimos muchísima gente nos hicimos amigos de gente y es bonito eso de compartir con las personas gente local que vivió toda su vida aquí otra gente que desde afuera y llegó así que no nos vamos llenitos de amor con muchas historias que contar y muy muy agradecido de todo lo que fue este viaje así es queridos amigos todo lo que comienza debe terminar y aquí concluye nuestro viaje por la carretera austral muchas gracias a las personas que nos han seguido en las diversas plataformas nos encantaría que nos escriban un comentario en este vídeo contándonos qué fue lo que más te gustó de nuestro viaje o cualquier otra cosa que desees compartir con nosotros déjanos tu comentario y lo responderemos muy pronto y no olvides compartir este viaje en tus redes sociales síguenos en tiktok instagram y por supuesto apóyanos suscribiéndote a nuestro canal de youtube muchas gracias a todos y nos encontramos en el siguiente viaje de rueda por chile y 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 ¡Mierda! ¡Mierda!